Anoche estaba en la casa de mi hermano cuando me fueron a llamar a los vecinos que se nos estaba incendiando la casa. Cuando vinimos ya llegamos tarde, los bomberos llegaron tarde también, todo, todo muy tarde. No había agua, el barrio se había cortado el agua, es que no tuvimos ni posibilidad de salvar nada. Ni siquiera, digamos, los vecinos pudieron auxiliarlo porque no había agua en el barrio. No había agua en el barrio, los vecinos ayudaron como pudieron, todo para ayudar. ¿Qué es lo que perdiste, Jorge? Todo lo que es la ropa, material, ¿cómo se puede decir? Los colchones, la cama, todo, perdimos todo. Vamos a ingresar con muchísimo cuidado porque están acá. Contame un poquito, las instalaciones eran precarias, no todo por fuera. Claro, sí, todo hecho precario, es como está viendo. Entonces lo hicimos. Es ya, casi estaba hecho cuando ya vinimos. Estaba enchufado el televisor, tenía el centro musical enchufado. ¿Se te quemó todo? Todo, todo, todo quemó, todo perdido. ¿La ropa de tus hijos? Todo, todo quemado, todo. No quedó nada, ni las documentaciones, nada. Ahora estamos como personas sin identidad. ¿Perdieron absolutamente todo? Todo, todo. ¿Cómo a qué hora fue esto, Jorge? Fue alrededor de entre las dos y cuarto de la mañana. ¿Cómo pasaste la noche? En la calle, sentado nomás como pude, sin dormir, así nomás. ¿Cómo vas a hacer todos estos días? ¿Dónde vas a alojar a tus hijos? Y en lo de mi hermana, si puede. Y bueno, ya veré cómo puedo hacer. ¿Vino alguien a verlos? ¿El agente de Desarrollo Social, Defensa Civil? Desarrollo Social nomás se aproximó y dijo que nos iba a dar una mano, que ya iban a regresar de nuevo, con algunas ayudas. Se necesitábamos. Pero nosotros así ya como quedó la casa y no podemos estar. ¿Cuántos años tenés vos? 26 años. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Cinco y dos añitos. ¿Ha quedado descalzo? Totalmente descalzo.